... Buenas noches y bienvenidos a 8 Noticias La Janda... ...en una jornada de martes, 4 de marzo... ...donde estos han sido algunos de los asuntos... ...más importantes del día. La presidenta de la Mancomunidad de Municipios de La Janda... ...valora la salida de este ente de localidades... ...como Vejer de la Frontera. Barbate celebra su sesión plenaria del mes de marzo... ...aprobando la mayoría de los puntos del orden del día. Desciende el paro en varios municipios de la provincia de Cádiz... ...Barbate es la localidad... ...donde más baja el número de desempleados. Los diferentes municipios de la comarca de La Janda... ...disfrutan de los pregones de carnaval. A primera hora de la mañana daba comienzo en Barbate... ...la sesión plenaria del mes de marzo... ...un pleno que duraba aproximadamente cuatro horas y media... ...y donde se aprobaron muchos de los puntos del orden del día. Como viene siendo habitual... ...Barbate celebraba una sesión plenaria larga... ...pero en esta ocasión ha destacado el tono conciliador... ...varias mociones las que se han presentado... ...por parte del equipo de gobierno y de la oposición... ...y algún asunto como el contrato de la piscina municipal... ...aprobado por unanimidad. El portavoz del Partido Popular de Barbate... ...José Manuel Martínez... ...definía la sesión de hoy como productiva. Nuestro grupo ha traído unos temas que están ahora mismo... ...en debate en el pueblo... ...como es las denuncias, bueno las sentencias judiciales... ...que han vinculado lo que son y han tirado por tierra... ...las decisiones de este equipo de gobierno... ...y de ahí han sido dos de las mociones que hemos traído... ...como es que devuelva el alcalde con su grupo mayoritario... ...devuelva al pleno las competencias... ...que tienen asumidas como junta de gobierno local... ...y que realmente le corresponde al pleno municipal... ...el alcalde la ha votado en contra... ...esgrimiendo, vamos defendiendo la actuación... ...de que son muy pocas las que tiene... ...bueno las que tenga... ...porque realmente esas pocas que tiene... ...toma unas decisiones que los tribunales le están volcando... ...hemos traído también lo que es el contrato de la piscina... ...donde hemos visto y hemos detectado... ...que se está apagando el agua y la luz... ...a cargo de todos los barbateños... ...y realmente es para una empresa privada... ...que ha sido la que realmente se le dio la concesión". Por otro lado Miguel Molina... ...portavoz de los andalucistas... ...en la Corporación Municipal de Barbate... ...destacó al finalizar el tono conciliador de la sesión... ...y el hecho de que hubieran salido adelante... ...algunas de las propuestas. "...pero me ha gustado... ...que hemos aprobado una moción importante... ...con el tema de la hospedanía... ...por ejemplo de San Ambrosio... ...que es importante... ...y que esperemos que se convierta en una realidad... ...y bueno se nos ha quedado una moción en el tintero... ...que nos reconoce en la gestión de Nefasta... ...por parte que nos ha hecho con el tema del Parque Infantalena... ...que es un referente para todos nosotros... ...que hemos vivido en ello... ...y que evidentemente no lo vemos agraciado... ...y que es en la actualidad ¿no? ...con respecto al Pleno... ...bueno pues seguimos reivindicando muchísimas demandas... ...que los barbateños y barbateñas nos piden... ...como el tema del comedor social... ...el tema de la bolsa de empleo... ...que sea equitativa y que sea igualitario... ...para todos los barbateños... ...tienen que tener acceso... ...con la misma igualdad y las mismas oportunidades... ...en fin... ...buscamos, reiteramos muchísimas veces... ...hemos conseguido por fin poner fecha... ...que ya nos lo ha puesto el concejal de urbanismo... ...que nos ponga fecha para una mesa de trabajo... ...con el tema de las unas ordenanzas... ...que regule la estética de nuestro pueblo... ...que para nosotros es fundamental. Para el equipo de gobierno... ...la de hoy fue una sesión positiva... ...donde se dieron pasos importantes... ...y donde salían adelante... ...asuntos como la moción en contra... ...de la ley de la reforma de las administraciones locales. A ver, hemos hablado de la ley de reformas locales... ...el PP la defendía... ...y tanto el Partido Andalucista como nosotros... ...pues hemos aprobado... ...sumarnos al recurso de inconstitucionalidad... ...que se ha planteado... ...para que desmarcha atrás y la consensúen... ...porque no decimos que no sea una ley necesaria... ...sino que se consensúe... ...y que no cercene... ...la autonomía local de muchos pueblos... ...sobre todo los de menos de 20.000 habitantes. Vamos a hablar de San Ambrosio... ...también hemos dicho las inversiones... ...que habíamos hecho en San Ambrosio... ...y las mejoras que hay que hacer... ...en cuanto a la iluminación... ...en cuanto a algún desprendimiento de la carretera... ...pero hombre, en el plan encaminado... ...hemos invertido más de 120.000 euros... ...en el acceso desde Jarillo... ...se invirtieron 900.000 euros... ...en la carretera de los Caños que se arregló... ...y en el acceso de los Caños a San Ambrosio... ...y se asfaltaron más de un kilómetro y medio... ...del carril... ...por el que me acuerdo... ...que cuando entramos nosotros en el gobierno en 2007... ...las madres se manifestaban todos los viernes... ...en la rotonda de la entrada del pueblo... ...porque sus hijos no podían ir al colegio... ...con lo cual hay problemas... ...evidentemente el Partido Andalucista lo ha expuesto... ...y nosotros pues lo hemos aprobado... ...e intentaremos en la medida de nuestras posibilidades... ...mejorar ese tema se aprobó. Como nota de interés... ...esta mañana tomaba posesión de su cargo... ...la concejala socialista María Inmaculada Pérez. Después de la aprobación por parte del Pleno de Bejer... ...de su salida de la Mancomunidad de Municipios... ...de la Comarca de la Janda... ...hoy Lucía Torrejón... ...la presidenta de dicha Mancomunidad... ...hacía su primera aparición pública... ...en la localidad de Conil de la Frontera... ...y valoraba la decisión tomada por el consistorio vejeriego. Una visita en la que Lucía Torrejón... ...ha subrayado la importancia del papel... ...de las Mancomunidades para los ciudadanos... ...asegurando de este modo que Bejer todavía sigue ligado... ...a la Mancomunidad a pesar de su aprobación plenaria. Para la presidenta de este ente público... ...este tipo de organismos... ...es necesario para que el ciudadano... ...pueda tener servicios de calidad. Los grupos de Izquierda Unida y PSOE... ...no estamos apostando por la institución... ...teniendo en cuenta que con políticas coordinadas... ...y en colaboración entre municipios y Mancomunidad... ...en este caso, pues se consiguen políticas... ...y se llevan políticas a los ciudadanos... ...que de manera individual... ...pues a lo mejor se hacen un poco más dificultosas. Nosotros apostamos por la Mancomunidad... ...como un ente comarcal... ...más cercano a los ciudadanos... ...yo no voy a valorar la figura de la Diputación... ...pero sí reivindico la cercanía... ...que a través de la Mancomunidad... ...tienen los vecinos a determinados servicios". A pesar de la decisión tomada en el Pleno... ...del Ayuntamiento de Bejer... ...y que provocó polémica y enfrentamiento... ...entre el equipo de gobierno y la oposición... ...en la última sesión plenaria de este municipio jandeño... ...Torrejón ha insistido esta mañana... ...en que van a seguir trabajando independientemente... ...de las decisiones que tomen... ...los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular... ...de la provincia de Cádiz. Esta mañana se conocían las cifras del paro... ...unas estadísticas que reflejan una ligera mejoría... ...en numerosos municipios de la provincia de Cádiz... ...en el caso del municipio jandeño de Barbate... ...el número de personas desempleadas... ...descendió en 300. Parece que la tendencia nacional... ...de cierta mejoría en las cifras del paro... ...se ha vivido también... ...en algunos municipios de la comarca de La Janda... ...en esta ocasión, el dato más destacado... ...es que Barbate es el municipio de la provincia de Cádiz... ...donde más bajó el número de desempleados... ...300 personas encontraron trabajo... ...en el mes de febrero... ...situando la cifra actual... ...de personas desempleadas en Barbate... ...en 4.997... ...una noticia positiva... ...pero un dato... ...que hay que tomarse con prudencia... ...en palabras del propio alcalde de la localidad. Son casi 400 trabajadores... ...a los que sumado... ...a la gente de la Almadraba... ...pues hace bajar el paro en Barbate... ...una cifra... ...que no nos gusta nada... ...que es la de 5.000 personas... ...esperemos bajar este año en agosto... ...de las 4.000 personas... ...el año pasado nos quedamos a muy poco... ...pero tenemos que seguir trabajando... ...contra esta lagra que es el paro... ...la gente lo está pasando muy mal... ...y no nos podemos conformar... ...y no podemos estar satisfechos... ...aunque el dato sea bueno... ...que este dato se siga perpetuando en el tiempo... ...y que la gente que se le está acabando las prestaciones... ...no sólo de paro sino de ayuda... ...puedan también acceder a algún tipo de ayuda... ...o algún tipo de plan de empleo... ...que ya venimos demandando hace mucho tiempo". En el caso de Conil... ...el paro aumentó en 11 personas... ...por lo que la cifra actual... ...es de 3.170 conileños sin trabajo... ...en el caso de Bejer... ...la cifra de parados también ha bajado... ...en el mes de febrero en 52 personas... ...a pesar de ello... ...2.644 personas... ...siguen sin trabajo en este municipio... ...si hablamos de la provincia de Cádiz... ...el número de desempleados... ...aumentó en 817 personas... ...con respecto al mes de enero... ...situando la cifra... ...en 202.013 gaditanos sin trabajo. La oficina municipal de Conil acogía esta mañana... ...la clausura del curso de Auxiliar de Enfermería... ...en Geriatría... ...una cita que contó con la presencia... ...de la presidenta de la Mancomunidad de Municipios... ...de La Janda, Lucía Torrejón... ...y del alcalde de la ciudad... ...Juan Manuel Bermúdez. En el acto de esta mañana... ...la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de La Janda... ...mostraba su satisfacción... ...por el resultado del curso... ...y por el interés despertado en el mismo. Encantar de estar aquí hoy en Conil con vosotras... ...para proceder a la entrega de los certificados... ...de este curso de Enfermería en Geriatría... ...comentaros que desde nuestra entidad... ...vamos a seguir trabajando y apostando... ...por políticas activas de empleo y de formación... ...que tan necesarias se hacen en estos momentos... ...en nuestra comarca... ...dar las gracias a la Consejería de Educación... ...que gracias a su financiación... ...ha permitido que se desarrollen cursos... ...tan como este, como en otros municipios". El curso que se clausuraba en la jornada de hoy... ...ha ascendido a 30.000 euros... ...una cifra destacada... ...y que pone de relieve la importancia... ...que este tipo de entidades dan a la formación... ...además, Lucía Torrejón adelantaba esta mañana... ...que próximamente comenzará en Conil... ...un nuevo curso de alemán... ...enfocado a la atención al público... ...y dirigido a los jóvenes... ...por otro lado, el alcalde de Conil, Juan Bermúdez... ...ha felicitado a los alumnos del curso... ...y ha animado a los jóvenes de Conil... ...a que participen en la próxima cita formativa. "...siempre es importante el reciclado... ...el estar preparado... ...nunca se sabe lo que puede ocurrir... ...y os felicito porque soy persona en ese sentido... ...que os preocupáis, valiente... ...que queréis formar o que queréis estar preparada... ...para el mercado laboral... ...y por lo tanto, felicitaros simplemente... ...por ese motivo que ya es importante... ...nunca es tarde la formación... ...y si no que me lo digan a mí... ...que yo también empecé tarde". Tal y como se anunciaba esta mañana... ...en las próximas semanas... ...Conil volverá a impartir cursos... ...como el que se cerraba en la jornada de hoy. Cambiamos de asunto y abrimos página de carnaval... ...muy aplaudido fue el pregón de Conil de la Frontera... ...que daba oficialmente... ...el pistoletazo de salida al carnaval de la localidad... ...un pregón diferente y que obtuvo... ...muy buena crítica entre los amantes del mundo del carnaval. Sepan ustedes señores... ...que el carnaval es cultura... ...sí, cultura. Con esta frase hacía su particular defensa del carnaval... ...la pregonera 2014 en Conil... ...Carmen Durán Periáñez... ...que interpretó un pregón diferente... ...ameno y lleno de sorpresas... ...un pregón que a pesar de su duración... ...no se hizo largo y atrapó la atención... ...del numerosísimo público congregado... ...en la carpa del carnaval en la Torre de Guzmán... ...Carmen Durán... ...resaltó el papel de la mujer en el carnaval de la ciudad... ...un carnaval que este 2014... ...es más femenino que nunca... ...con la participación de agrupaciones de mujeres... ...una autora de un cartel anunciador dedicado a la mujer... ...y una pregonera... ...la primera desde hace más... ...de 15 años en Conil... ...el pregón contó con teatro... ...con sorpresas... ...y con coplas dedicadas a la ciudad... ...su gente... ...y al carnaval... ...y todo el que visitó este bonito rincón... ...se ha quedado boquiabierto... ...se ha quedado boquiabierto... ...este rincón chiquitina que llamaron conmigo... ...dan ganitas de cogerlo... ...y en el corazón tenero... ...así es que con ilusión... ...te doy mi pregón... ...el este febrero... ...que viva tu calnaval... ...ese pa'l mundo... ...lo que yo te quiero... ...Carmen Durán se mostró cómoda y natural... ...y es que... ...como nos decía ella misma... ...se sintió muy a gusto... ...en este pregón... ...que le ha costado semanas de preparación... ...estoy muy tranquila, relajada... ...he querido dar un pregón... ...digno... ...pero... ...tampoco atacar mucho a la gente... ...porque no me gustan los pregones que van... ...eh... ...ofendiendo a la gente... ...no, solamente le he llevado una letra... ...al derrotista... ...que me caen como un tiro... ...esta la verdad... ...zodiza... ...con el pregón de este fin de semana... ...en el que participaron las agrupaciones conileñas... ...se da comienzo a un carnaval lleno de actos... ...a los que la delegada de fiestas... ...Natalia Robles... ...animaba a participar... ...y bueno y a partir ya del martes... ...pues todas las semanas tendremos actividades de carnaval... ...hasta el domingo que viene... ...que finalizamos ya con la gala... ...aquellos que no pudieron disfrutar del pregón de Carmen Durán... ...podrán hacerlo este martes... ...por la noche en 8 la Janda... ...dentro de la programación especial... ...que se ha preparado... ...con motivo del carnaval de la comarca... ...conocemos ahora el tiempo... ...que hará en la comarca de la Janda... ...en las próximas horas... ...para las próximas horas... ...los cielos de la provincia se nublan... ...nubosidad que será mayor en la sierra... ...y en la costa noroeste de la provincia de Cádiz... ...en la comarca de la Janda... ...una nubosidad será predominante en casi todo el territorio... ...tendiendo a despejarse a última hora de la tarde... ...no se esperan precipitaciones... ...pero sí que podría caer... ...alguna que otra gota en la localidad de Tarifa... ...los vientos mañana soplarán de componente noroeste... ...de flojos a moderados... ...las temperaturas se mantienen las mínimas... ...que rondarán los 9 grados en Conil y Barbate... ...y los 8 en Bejer... ...las máximas suben y podrían alcanzarse... ...los 16 grados en Conil... ...tiempo tranquilo pero aún con frío para mañana miércoles... ...unos termómetros que mejorarán de cara al jueves... ...con la llegada del viento de Levante. Vamos llegando al final... ...pero antes recordamos los titulares... ...de los principales asuntos del día... ...la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Janda... ...valora la salida de este ente de localidades... ...como Bejer de la Frontera... ...Barbate celebra su sesión plenaria del mes de marzo... ...aprobando la mayoría de los puntos del orden del día... ...desciende el paro en varios municipios de la provincia de Cádiz... ...Barbate es la localidad... ...donde más baja el número de desempleados... ...los diferentes municipios de la comarca de la Janda... ...disfrutan de los pregones de carnaval... ...hasta aquí toda la información de la jornada de hoy... ...a continuación llegan los deportes... ...de la mano de nuestra compañera de Cires y Fuentes... ...hasta entonces y hasta mañana... ...que tengan una feliz noche. ¡Otto! ¡Otto!